¿Qué tal? Vente para acá Marina Hola bonita Mira a Leonardo que chica más guapa Mira a la abuelita Mira a la abuelita Hola Hola A ver, a ver, sentó que Marina Muy bien Marina ¿Eh? Que lástima Ay, Marínita Está bien Bueno, Marínita Pues, me gusta pasar, eh Marina, guapísima Venga, vamos. Hola, cariño. Hola, cariño. Ay, qué lástima. Si necesita eso, ¿verdad? Hola, princesa. Hola, princesa. Vamos, bonita. Venga. 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 ¿La sueltas? Sí, suéltala. La pobreza tampoco da para mí. Marina. Pues nada. A dormir la fiesta. Adiós, guapa.